Dice el caballo, la cámara chambera Ay mamachita La bomba, la bomba, la bomba, si La bomba de la ciudad de Puebla está aquí Llegar a este recinto no ha sido fácil Pero tampoco imposible Checo Entertainment lo hace posible Que suene ¿Todo listo ya? ¿Estamos listos ya? ¿Todo listo ya? ¿Y que suene? ¿Todo listo ya? ¿Todo listo ya? Sonido ¿Estodo listo ya? Mr. Tokey La bomba ¿Estamos listos ya? ¡Sabroso! ¿Estamos listos? Hoy vas a ser testigo del sabor auténtico El ritmo más sabroso Con la música más selecta ¿Sobres qué dicen? ¡Sobres si yo te sweet polla! ¡Sabros si yo! Nacido en la cumbia El ambiente sonidero ¿Estamos listos ya? Ciudad de Puebla ¡Basta tus oídos! ¿Estamos listos ya? ¡Estado Che! ¡Bomba! Mixer lista Música Completamente lista Iluminación preparada Y el video Los gráficos a su máximo nivel ¿Estamos listos ya? Vamos y caballeros ¡Todo listo ya! ¡Estado Che! ¡La bomba! Nuestros circuitos están completamente listos Esto es el mundo terrorífico de Kevin Loyola ¡Sonido! Desde el caballo A la cámara chambrera ¡Ay mamachita! ¡Mister Choque! Kevin Loyola Y que suenen las cumbias matonas ¡Estado Che! Señoras y señores Queremos iniciar labores Por supuesto a cargo de conducto del famoso Mr. Chucky La bomba de la ciudad de Puebla Agradecemos a toda la banda de la audión americana Que hoy está con nosotros Bienvenidos a buenas noches Vamos a comenzar labores Aquí comienza el espectáculo y el conducto El famoso bomba de la ciudad de Puebla ¡Mister Chochochochochochochochoqui! ¡Dale más y nada menos! Agradecemos al famoso Chico Entertainment En el famoso bistecchelo Y toda la banda presente capaz ¡Señores! ¡Mister Chochochochochochochochochochochochoquin! Esa noche de Bertserio Las famosas estrellas del éxito ¡Todos los reyes del maldito imperio! ¡Señores! ¡Iniciamos! Esto es Con la BIP Que nos acompaña Iniciamos la bonita Esto es otra onda papá Queremos iniciar la bonita Y bienvenido Para todos los infamosos Que nos acompañan El famoso smiley Nada más y nada menos el famoso smiley Toda la banda presente por supuesto Agradecemos a las famosas estrellas del éxito Para saludar Nada más y nada menos Mucho nos traten de imitar e igualar Un saludo para el famosísimo Nada más y nada menos Siempre reconocidos con la banda de antaño Todos los malditos reyes del imperio Llegó el famoso son Rock Mi compadre Un saludo para él Para Judit Castillo Para saludar nada más y nada menos Para Ademita Ortiz Para saludar a Marquitos Para Blay, para Yarecha Para la famosa Gloria Luna Abnerco Esta nos acompaña Para el famoso Emilio Bravo Para She Boys Nada más y nada menos producciones El Pulquita Con nosotros Para Loco Barrera Llegó Lipsy Llegó para María Diz el Gabacho Diz el Gabacho La Cámara Chambira ¡Ay mamachita! ¡Bienvenidos! ¡Que toda la banda se rienda, señor! ¡Vamos, silencio! ¡Bienvenidos!